Yo soy Kumar Paredes, cocinero de la cevichería Kumar. El día de hoy voy a enseñarles a preparar un cevichito de urelito. Mira esta belleza. Procedemos a sacarle las espinitas. Así que señora, no hay excusas. Cortamos, agregamos sal. ¿Para qué? Para cerrar los poros, para que el pescado tenga firmeza, porque estos pescados son muy frágiles, muy suaves. No lo podemos estar agarrando constantemente, porque si no, se deshacen. Le podemos echar un poco de leche de tigre. Es pescado licuado con ajo, con tion, con apio, para darle un poco de espesor y para atenuar un poco la acidez del limón. Agrego la cebolla. Vuelta y vuelta. Acá recién agrego el pescado. Le doy una vuelta y procedo a emplatar. Lo ponemos acá. Acá está el plato. Ya lo tengo reservado con su camotito, con su lechuguita. Si yo a esto lo remuevo y lo remuevo y lo remuevo, ¿qué pasa? Se desmorona. Mamá, ¿qué es esto? Esto no es ceviche. Por eso no me gusta comer. Por eso no me gusta que prepare de jurelito. Mira esto. Está entero, fresco. Ahí. Choclito acá, desgranado. Si algunos son del norte, le ponemos un chiflecito. Oh, yo quiero mi ceviche con cancha. Toma cancha, tante. Ahí está. Más ají, le ponemos más ajícito, más ají limón. Unas hojitas de culantro, cevichito de jurel, a mi estilo.